El Centro de Transfusión de Cádiz ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de Algeciras para que acudan a donar sangre ante la disminución de reservas. Durante el próximo sábado 2 de enero estarán en la parroquia de San García Abad en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, mientras el lunes 4 de enero la donación se podrá hacer en el Centro de Salud del Saladillo por la tarde entre las 5 y media y las 9 y media de la noche.